La distancia ya abre las compuertas y están en carrera, a la delantera van a luchar la pitirre y a la parte de afuera la vieja changa a un cuerpo adelanta ahora en el tercero y pasa al segundo lugar la que va por delante. Cuando van a los mil metros la pitirre domina por el pescuezo respetuosa, adentro le ataque en el segundo lugar a cuerpo y medio materia gris al tercero, a uno en el cuarto lugar la que va por delante a uno y medio. En el quinto lugar se ha quedado la vieja changa última, a unos seis cuerpos ha quedado bancaria. En el poste de los seiscientos la pitirre sigue con cuerpo y medio al frente para el segundo materia grisa, cuerpo y medio lucha en el tercero la vieja changa irrespetuosa. Entrando en la recta final, la pitirre dominando por tres cuerpos, la vieja changa pasa al segundo y está descontando. Aquí en los doscientos metros finales la pitirre un cuerpo al frente, la vieja changa sigue descontando afuera y aquí en los cien metros finales pasa a dominar. La vieja changa se despega por un cuerpo aquí en los veinticinco finales, ganó por tres cuartos de cuerpo segundo la pitirre para el tercero materia grisa, el resto atrás con respetuosa en el último lugar.